Durante las sesiones al tema oficial, novedades en dermatología, se han sucedido diversas ponencias, entre las que se encuentra la de oncología cutánea, ofrecida por el doctor Silvestre Martínez del Hospital Regional de Málaga. ¿Sobre qué ha versado su ponencia? Ha versado sobre los avances que presenta la oncología, en este caso la oncología cutánea, en cuanto a las principales alteraciones genéticas y al sistema inmunológico, porque a partir de estos dos de los estudios de las alteraciones genéticas y en la inmunología, se han creado nuevos fármacos, principalmente eso, la presentación de novedades en cuanto a las nuevas terapias. Además también eres gaditano, ¿cómo se han registrado estas dos jornadas? Uy, estoy encantado de venir. La verdad es que suelo venir poco, porque Málaga, aunque parezca que está cerca, no está tan cerca, pero la verdad es que me ha encantado venir. El ambiente que se respira normalmente en los congresos andaluces de dermatología, la verdad es que eso es muy bueno. Hay mucho compañerismo y la verdad es que uno viene aquí y realmente se aprende. Es una cosa muy práctica y la verdad es que venimos todos muy ilusionados siempre. ¿Y algo que quieras destacar, alguna ponencia o algo que te haya llamado realmente la atención, ser andaluz? Hombre, sobre todo en la actualización. Están todos los temas muy actualizados y a un nivel súper alto. La verdad es que no tenemos que envidiar nada a ninguna reunión regional.